¿Qué es lo que se llama? ¿Aló? 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy esto es lo que más te puede vivir! ¡Aló! ¡Era el tía! ¡Bata bien! ¡A ver! ¡Era el tía! ¡Data bien! ¡No me hagas nada! ¡A ver! ¡Muy esto es muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De acuerdo? la verdad la 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go Who said anything? 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 I don't know Who said anything? Come on Now I got a ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No, no, puedo ¡¿Está bien, seguramente! ¡Ahora! ¿Y lo haces por estar aquí? ¿No me hagas nada más? ¿Que no me hagas nada? ¿El prenense? Por que tu mainvista es elトミー? ¿Qué haces en frente? ¿Qué haces en frente? ¡¿Por qué haces en frente?! ¡¿Por qué haces en frente?! ¿ ¿Qué hay que hacer ¿Por qué perdida? y 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 Gracias. Gracias. ¡A ver! ¡A ver! ¡Looten de! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 enertonado si 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 no era un hombre ¿Donde estaba ahí? ¿De acuerdo? ¡Así que no eres un hombre! ¡hue, no eres un hombre! ¡Hue, no eres un hombre! ¡Hue, no eres mi hombre! ¡Hue, no eres verdad! ¡Porque no eres de calor, has de destruirlo! ¡Hue, no eres un hombre! Huy, tengo 7 horas luchas no hay gente no hay gente nada por qué van a dropbhei mi mamá i no sé yo no me voy a ir aquí antes de ait man no me voy a matar con alguien quien sea me dice Me parece que estamos en el barrio. Y 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 no 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 si 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 ¿Seven KMO? ¿Seven KMO? Me gusta mucho Seven KMO No se sabe ¿Qué lejos gurú? hay 16 personas lets go de Els de Menge its why am I going on this Robin and I have ordered the blind forma yao me at home he is fighting me siento miedo ¿¡Mira! ¡Mira, pere! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, pere! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué estás haciendo?! ¿Por qué? ¿Mira nada más de pesado? ¡No! ¡No! ¡Vamos! no 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 what let's net oh let's go let's go Por qué estoy haciendo mi madre, por qué estoy haciendo el zone Yo te voy a looter, yo te voy a looter ¿Dónde está el animal? ¿Dónde está el animal? ¿Dónde está el animal? ¿Dónde está el animal? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Knockout! ¡Bajar! ¡Sit! ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Gawd! ¡Shit! ¡Dammit! ¡Dammit! ¡Bajar! ¡Sit! ¡Gawd! ¡Gawd daaar oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!